¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Veis que veis que la noche y se va? ¿Veis que la noche se va? ¡Veis que viven! ¡Vamos subiendo la vuelta! ¡Y arriba mi madre se desvane fiesta! ¡Y una de veinte! ¡Más de que veis que se salve fiesta! ¡Se cae las manos arriba! ¡Eso es mucho trabajo de corrientes! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!